Bueno, señores, señores, bueno, señoras y señores, vamos a presentar el primer... ¿Eh? ¿Ya vamos a bailar? ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué vinimos acá? ¿Tomamos? Sí, vamos a bailar, es decir. Ustedes se van a correr, vos no querés bailar, vos sos como yo, ya harías lo mismo, hablá, dale, quedáte hablando. Hablamos un rato más, aparte, vos contra el Real Madrid. Va, 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 ¿usted siente que es el Real Madrid? No, es tremendo, no, no, es el Cirque de un Soleil. Perdón, perdón, porque no me voy a meter en la pareja como era la pareja de ustedes, solamente quiero decirte una cosa, cuando ustedes salían, ¿salían a bailar alguna vez o no? Salimos a bailar alguna vez. Mil veces, ¿y él era duro o era bueno? Creo que nunca bailamos. Nunca salieron. No me metía en quilombo yo. No, usted no bailaba. Y no, ¿a qué voy a bailar? Me deja el otro día, me voy a bailar, no me metía en quilombo, esquivaba, esquivaba el baile. Ok, ok, perfecto. ¿Y usted siempre la veía como buena bailarina? La mejor, no, tremenda. Aparte, yo siempre estuve acá cuando Flor ganó. Ah, claro, sí. Siempre acá, y ahora estar acá, no lo puedo creer. Es tremendo, bueno. Bueno, entonces, señores, ustedes van a esperar, esperen ahí con su familia. Acá va a llegar el señor José María Listorti. Sí, perdón, sí, está pasando, ¿sí? ¿Voy para allá o me voy a ver a los chispos? Mirá, vamos a ver, qué sé yo, no sé, vamos. Acompáñame, me dice, no sé. Acompáñame. Acompáñame. Acompáñame.